El camino del idiota siempre es el mismo da se anota El camino del idiota siempre es el mismo da se anota El camino del idiota siempre es el mismo da se anota El camino del idiota siempre es el mismo da se anota El camino del idiota siempre es el mismo da se anota Cuidado con quien te da la info Y como, porque lo mismo hace contigo Cuando no es caracobo Es el chisme del miedo El niño que quiere jugar y no sabe como Se te entiende con eso Que te quede claro, primo Que no reviso, me reviso Pero si vienes a pisar piso Con alguien aviso Limítate a serba y voto de silencio Cerca del objeto de estudio Porque hago experimentos con esas compañías Que es notura, trato y cito Y la tienda de fe, y la tienda de fe Y la tienda de fe, y la tienda de fe Y la tienda de fe Con esas piernas de tiempo Con las que ponen mis fans en la integridad Antes de su piel, dolor Ya, tu culo lo hay en el adiós, primo Y tu no quieres eso ¿Verdad? Y tu no quieres eso Repite, culo, no Yo no quiero eso Yo no quiero eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!